...en Marte, pero no al Marte, no nos graves. No, se registran a Marte, no graves en la región de Marte. Reiteramos ningún Marte en elido. Arranca ya la cortadora de pasto, tenemos una hora antes de lo caso. Vamos preparando los hoteles galácticos, que todo el vecindario se está acercando. Muy bien, 18.05 la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Aquí estamos viendo algunas de nuestras ventanas. Linda temperatura, una jornada más que agradable. En este día feriado, pero un día muy especial y muy particular. Porque nosotros seguimos hablando sobre lo que es este 35º Encuentro de Mujeres y Disidencias Plurinacional. Contando y haciendo un repaso de lo que ha sucedido durante estos días de encuentro. ¿No? Y lo que va a suceder en el día de hoy. Claro que sí, porque un día muy especial. Hoy es el cierre donde seguramente se van a leer las conclusiones de todas las actividades que se han desarrollado. De los talleres y de todo lo que ha sucedido en este gran encuentro 35º Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Claro, claro, por supuesto. Mirá, acá tenemos todo. Nosotros tenemos invitadas. Sí. Alcanzan un proyecto maravilloso del cual han venido a hablar que tiene que ver precisamente con esto de erradicar la violencia contra mujeres, pero también contra otras personas que integran el colectivo. Pero vamos a dejar que ellas, que las protagonistas, nos cuenten, ¿te parece, no? Claro que sí, María José Lubertino. La verdad, realmente es un placer que estés y que estén con todas nosotras hoy en el día. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Como vos bien decís, estamos súper contentas de haber llegado a San Luis. Esta era una provincia que nos la debíamos. El movimiento de mujeres llega por primera vez a San Luis después de 35 encuentros nacionales de mujeres. Así que estamos en primer lugar muy agradecidas por la hospitalidad, por la amabilidad. No solo las compañeras de la comisión organizadora, sino los varones con los que nos hemos ido encontrando en la ciudad, que tanto miedo les habían influido y que iba a ser terrible. Sí. Han sido todas las personas que nos han atendido súper cálidas en sus casas, en los transportes. Agradecer muchísimo que haya sido transporte también gratis. Así que en primer lugar eso, decirles gracias a San Luis. En segundo lugar, decirles que quienes como yo estamos desde el primer Encuentro Nacional de Mujeres, allá por 1986, estamos súper contentas del crecimiento, de la diversidad. Que es un gran orgullo que el encuentro ahora sea plurinacional, que abarque a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a las travestis, a las transexuales, a las mujeres de los pueblos originarios. Que estén nombradas, ¿no? Porque esto ha sido una conquista, porque siempre fuimos plurales, diversas, no hay un solo feminismo, somos muchas y diversas. Pero que se nombre la diversidad es muy importante para que los colectivos se sientan verdaderamente incluidos. Y acá estamos, ¿no? Incluidos y identificados también, ¿no? Y que forman parte de este gran encuentro, ¿no? Y de este gran grupo. Y esto es parte de nuestro proyecto. Nosotras les queremos contar. Aquí lo tenemos, ¿eh? Que estamos llevando adelante este proyecto Maravillas de Mujeres contra la Violencia de Género. Porque todavía hoy en la Argentina hay un femicidio cada 29 horas. Porque todavía hay violencia de género en la educación, en el trabajo, en la calle, en la casa, en la política, en todos los ámbitos. Pero particularmente este proyecto, que lo generamos desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, tiene por objeto empoderar a las mujeres de algunos de los colectivos más vulnerabilizados, que son víctimas no solo de violencia de género, sino de violencia por ser mujeres y por tener una discapacidad, por ser mujeres y ser migrantes, por ser mujeres y pertenecer al colectivo de la diversidad trans. Entonces, bueno, estamos juntas aprendiendo entre todas unas de las otras. Y bueno, quise venir y quisimos venir varias compañeras que hoy somos parte de este proyecto. Las presentamos, claro que sí. Tatiana Breve, que es de Neuquén, de ATA, de la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de la Argentina. Remi Cáceres, que es de la CTA, Secretaria General de Discapacidad de la CTA, de los trabajadores. Y Natividad Obeso de Amunra, que es la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de la Argentina. Así que bueno, nada mejor que ellas que te cuenten un poco qué pasó en los talleres y qué estamos haciendo en el proyecto. Y antes de que sigan, también, permíteme esta reflexión, ¿no? Mujeres tan distintas, pero a la vez también tan iguales, ¿no? Con la misma problemática, seguidas enfrentando esta situación. Claro que sí, de eso también, y ayer en la marcha pensaba y digo, es increíble porque somos un todo. ¿No? Somos... Absolutamente. Como dice la canción, nos tocan a unas y tocan a todas. Pero es bueno ver... Una unión tremenda, serio. A ver, las diferencias y las diversidades pueden ser valiosas si sabemos valorar esas diversidades. Claro. Pero las desigualdades son generadas por nosotros. O sea, la idea es que haya igualdad en la diversidad, respetando las diferencias y valorizándolas también porque aportan al colectivo. Tatiana, voy a comenzar con vos también y me surge buen día preguntarte qué significa para vos también formar parte de este encuentro plurinacional y cómo lo visualizás con todo lo que ha sucedido, está sucediendo en nuestra provincia. Sí, la verdad que muy orgullosa, les cuento que soy de la ciudad de Neuquén y la verdad que estar en este lugar y participar de este 35 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans, sentirse reconocida, sentirse parte, es súper importante para nuestra población. Y en particular lo que tiene que ver con este proyecto, pensarnos en el empoderamiento de la población travesti y trans, es una urgencia para nuestra población. Tener en cuenta que a partir del 2012, con la sanción de la ley de identidad de género, el Estado nos reconoce, la democracia nos reconoce. Y en ese proceso, hasta ese momento solo se creaban situaciones y desde el Estado, el mecanismo que venían a criminalizar y encarcelarnos, ¿no? Hubo como un plan de exterminio hacia nuestra población. A raíz de la sanción de la ley de identidad, se empezó a pensar en que no debía que dejar a nadie afuera. Y creo que este proyecto viene a eso, a empoderarnos a las mujeres trans para que podamos ocupar los espacios y llegar a esa igualdad real que planteamos y a erradicar la violencia. Que la discriminación la entendemos como un paso de la violencia. Yo me imagino que hay muchos derechos que todavía tienen que conquistar el colectivo trans, como por ejemplo, el acceso a la educación o a trabajo digno, que por ahí les está costando un poco más, ¿no? Sí, sin dudas, como les decía recién, la ley de identidad de género para nosotras es sumamente importante. De hecho, si recuerdan el eslogan de la ley de identidad de género, era acceder a la identidad para acceder a los demás derechos. Cosa que no pasó, ¿no? De hecho, tuvimos que pensarnos en otra herramienta, como fue el cupo laboral trans, que también su implementación es a paso de tortuga. Y hoy nos planteamos otra herramienta que la ley integral trans. Es un paquete de leyes que justamente contempla lo que decía recién la compañera, que tiene que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la vivienda, con el acceso al trabajo. Y sobre todo, con una reparación histórica, ¿no? Tener en cuenta que hay generaciones, antes de la ley de identidad de género, que no tuvieron derecho al desarrollo, no se pudieron desarrollar. Y hoy se encuentran en una situación súper vulnerabilizada. Y es re importante que entre todos podamos pensar en esa reparación, ¿no? Yo creo que el Estado y la sociedad tienen una deuda muy grande con la población travesti. Salir de tu provincia también me imagino que genera esto de conocer cómo es la realidad también en otros lugares. ¿Qué pudiste ver acá en la provincia? Sí, yo pertenezco a la Red Nacional ATA, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros, que también tiene su filial acá, que está la compañera Gemma Rosales, no sé si la conoce. Claro que la conocemos, por supuesto que sí, ¿eh? Ella es famosa acá. Ajá, muy bien, muy bien. Ha venido mucho también con esto de la ley de identidad de género, el cupo laboral, ¿no? Y todo lo que se está sumando, ¿no? De todas las luchas que vienen haciendo. Yo te quiero contar una anécdota que la comenté varias veces con ella, que pasó ayer en nuestro taller, que para mí fue muy fuerte. Una compañera trans, porque hicimos un taller participativo, y ahora te van a contar más las chicas también, pero hablaban todas y giraba la palabra. Una de las compañeras trans cuenta, de una provincia del NEA, cuenta que ella ejercía la prostitución en un campo, en la parte de atrás de una universidad. Y que es una mujer trans grande, de mi edad o más grande que yo. Y dijo que ella siempre miraba la universidad desde afuera y pensaba cómo ella iba a entrar a la universidad. Y que ahora está adentro del campus universitario, mira el lugar donde ella ejercía la prostitución, tras el alambrado, y ella está estudiando trabajo social en la Universidad de Filosofía y Letras. Y digo, bueno, fue uno de los aplausos más fuertes del día de ayer, porque es como estar adentro y estar afuera, ¿no? Es como algo concreto que puede empezar en un país donde la educación es pública, donde cualquiera puede ir a la universidad, y donde obviamente ellas no podían si no tenían su DNI. Y esto ahora cambió y es un paso importante, pero bueno, vamos por más porque falta mucho. Claro que sí, ¿no? Uno siempre piensa en todo lo que falta, en que vamos por más, pero también poder visualizar todo esto que está pasando, y que también lo estamos viendo, que ustedes lo están viendo, ¿no, Tati? Porque, digo, se están dando muchas cosas, claro que se está haciendo, pero digo, se va disfrutando de cosas que antes no se lograban. Bueno, vamos para este lado, ¿se parece? Así también abrimos un poco el abanico con las chicas. Nos vamos de a poquito también para contar, bueno, también la perspectiva de cada una de ustedes, ¿no?, con este encuentro. Sí, la verdad que es un encuentro maravilloso, como todos los años, hace más de 12 años que estoy participando, y un logro en discapacidad fue que tuviéramos una intérprete de lengua de señas en el escenario. Ese es un gran paso para nosotros, para nosotras las mujeres con discapacidad. El otro es que el taller sea específico para nosotras las mujeres con discapacidad, porque casi siempre estamos compartiendo los talleres con las mamás, con los profesionales, con las educadoras. Bueno, y nosotros nos sentíamos como sapos de laboratorio, porque ellas estaban ahí atrás y nosotras estábamos como exponiéndonos lo más íntimo de nuestra lucha, y ellas ahí tomando nota de nosotres, ¿no? Y para nosotros este año fue una gran conquista, como le decía yo a las chicas nuevas que están participando, y que pudimos hacer que estos profesionales y estas personas que trabajan a través de la discapacidad pudieran ir en otro lugar, porque estaba preparado otro taller para ellas, y la verdad que nos sentimos muy, muy, digamos, orgullosas de nuestra lucha. Claro, focalizarlo más en la experiencia propia y, digamos, de alguna manera, en lo que se siente y en cómo se vive, ¿no? Exactamente. Las discapacidades de adentro. Y a veces perdemos tres días valiosos hablando de los profesionales, de lo que ellos sufren, porque nosotros estamos ahí como interpelando toda la situación, o que si cobran o no cobran, y al final nosotros nos sentimos un paquete que nos llevan de acá para allá. Inclusive hace poco con el tema del ajuste que hubo en tema de los prestadores, nos estaban utilizando a nosotros de forma, digamos, violenta, porque inclusive vilarizaban a una persona con discapacidad con un arma disparándole en la cabeza, porque justamente fue en la época en que a Cristina la quisieron asesinar. Entonces nos pusieron en ese plan de que utilizar nuestro cuerpo para sus luchas. Está todo bien, yo soy de la Central de Trabajadores de la Argentina, como yo les digo. Defiendo a los trabajadores y trabajadoras. Salí a defenderlos, pero no es, digamos, la forma. Pero también pensar en cómo los ven a uno. Exactamente. Que uno se siente vulnerado. Somos personas. Y la verdad que no es bueno que nos tengan en ese rol. Que nos usen. Y que nos usen de alguna manera. Y que uno pueda exponer su situación. En estos talleres, como también se ha hecho, poder hablar de la vivencia de uno, pero también qué se puede hacer para mejorar. Exactamente. Y nosotros, nuestra discusión pasa mucho más por esto de que si cobran o no cobran. Nuestra discusión pasa por el tema sexual, trabajo, educación. Es todo un combo completo. Y también somos madres de familia. O sea que también pasamos todo tipo de violencia. Y más en situación de discapacidad. Claro que sí. Miramos cuántas cosas también que se pueden sacar sobre estos encuentros y también sobre un simple taller, ¿no? Exactamente. Todas las cosas buenas que pueden surgir y que de ahí armar proyectos para que de alguna manera se visibilice la situación que uno está viviendo. Es que nadie mejor que una persona que está en la situación tuya. Claro que sí. O la situación tuya como mujer migrante para poder encarar este tipo de proyectos porque lo viven a diario, porque tienen la experiencia. Exactamente. No es una cuestión que arman un proyecto desde una teoría, desde un libro que les quiero. Otra situación que quiero comentar es que a través del proyecto Maravilla de Mujeres hemos detectado a muchas mujeres con discapacidad que están sufriendo violencia económica y psicológica porque al no poder movilizarse con los programas que existen para las otras mujeres que no están en situación de discapacidad, no está apto para ellas. Bueno, puedes llevar a una mujer que está violentada en silla de ruedas en un refugio donde no está apto para ella. O en situación mucho más grave, hace poco recibimos denuncia de una mujer que está postrada, que el violentador viene y le empieza a someter y ella tiene un hijo de 8 años y se tiene que tragar todo eso por causa, digamos, porque no hay políticas públicas para las mujeres con discapacidad. Esto de acompañar no es compatible con la pensión y la pensión es una miseria, o sea que no podés, digamos, hay que generar más políticas. Una vuelta de tuerca, está tratando ahí para tratar de erradicar este tipo de situaciones. Hay que erradicar la violencia, pero si hay violencia debe haber un mecanismo para sacarla de ese lugar. O sea, el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia tiene como objeto empoderar a las mujeres de los colectivos, partiendo de la experiencia de algunas de las compañeras que ya están empoderadas. ATA tiene 30 años, AMUNRA trabaja hace 20 años, las organizaciones de la discapacidad vienen trabajando hace años. Pero no todo el mundo ha tenido acceso a esa información, entonces es como un espacio de amplificación de eso. Y después, a partir del empoderamiento, una especie de red nacional donde nos acompañemos desde las distintas diversidades para incidir en las políticas públicas, contamos también que nos están aquí con nuestras compañeras de la Red de Mujeres para la Justicia, que son muchas juezas y son muchas mujeres de los ministerios públicos, que nos están ayudando para elaborar protocolos de atención a las víctimas de violencia adaptados y que registren estas diversidades que hoy los protocolos son como neutros y no registran las personas con discapacidad, no hay intérprete de lengua de señas, no hay accesibilidad en los poderes judiciales. Entonces, un poco ese es el trabajo que estamos haciendo entre todas y que vamos a hacer en estos tres años. Es que, en realidad, claro, la legislación por ahí no contempla estas diferencias. No porque es algo general, claro que sí, es algo general. Como que todos somos iguales ante la ley, entonces no contempla las diferencias que existen entre unas personas y otras. Bueno, en el caso también de... La Munra también, ¿no? Que forma parte de la Munra. De la Munra, el tema de las mujeres migrantes. También hubo mejorías, pero todavía hay, por ahí vemos en las noticias, ¿no?, que se descubren algunos talleres clandestinos en donde tienen precisamente a mujeres que vienen a tratar de mejorar su vida a nuestro país en vez de recibirla con los brazos abiertos. ¿Qué hacemos entonces, no? Se las esclaviza, ¿eh? Es terrible tener que hablar todavía de estos temas. De estos temas y de las situaciones que suceden, ¿no? Escuchar estas noticias. Que quizás no están visibilizadas. Bueno, para mí es increíble este encuentro. En principio, no quiero dejar de pasar de felicitar a San Luis realmente. Fue un encuentro muy organizado, de la prensa, de comunicación, de todos. O sea, acá entra absolutamente a todos, pero no, sí, todo lo que sembraron prácticamente en la sociedad, que no les dieron la oportunidad, que realmente pudieran estar toda la sociedad sabiendo que este encuentro no es algo de inseguridad, sino realmente es un encuentro. Algo para disfrutar. Es un encuentro para disfrutar. Claro que sí. Nosotros marchábamos en la marcha de travesti y veníamos a una persona que estaba en un balcón y le decíamos, mujer, escucha y únete a la lucha. Y obviamente las mujeres, en lugar de cerrar su ventana, nos hacían aplausos. Entonces creo que eso es lo bueno y lo lindo, me parece, ¿no? Y bueno, nosotros desde Amunra, Asociación Civil de Derechos Humanos de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas, en Argentina estamos hace más de 20 años acá y lo importante es que casualmente estos encuentros también y este proyecto de Mujeres Maravillas nos ayuda a nosotros para que realmente las mujeres migrantes desde el sur al norte, al este y al oeste realmente puedan ellas entender que tienen derechos, que tienen que apuntar a la igualdad realmente, a la no violencia contra las mujeres. Difundimos prácticamente las herramientas nacionales e internacionales, como por ejemplo la ley de migraciones, la 25871, que se entere la sociedad argentina que existe una ley, la 25871, que existe una ley de refugiados, la 2665 y que realmente no está reglamentada y pedimos desde acá que se reglamente que también existe una herramienta contra la violencia específicamente hacia las mujeres migrantes, que es la recomendación 26 del protocolo CEDAW, ¿no? Entonces creo que apelamos a este proyecto, a empoderarnos. Ayer fue muy interesante el taller que compartimos desde Proyecto Maravilla porque hicimos un sketch realmente antes de, hicimos como, a ver qué disparador utilizamos, ¿no? Y realmente utilizamos un disparador contra la violencia, que fue muy fuerte. Empieza Tatiana, empieza Tatiana. Sí, lo que hicimos fue como poner en disparador justamente la violencia que nos pasa por el cuerpo a diario. Entonces armamos como un sketch en el cual nos violentábamos entre nosotras tres. Pero lo maravilloso fue que cuando empezamos con el sketch, yo empezaba violentando a natividad y una compañera de la comisión organizadora salió pero inmediatamente a parar lo que pasaba. Porque no se dio cuenta que estábamos haciendo una teatral. Pero ¿qué dijiste, Tatiana? Tatiana, ¿qué me dijiste? Ay, textual no me acuerdo, pero fue como... Mujer boliviana. Claro, fue como boliviana, correte de ahí y no te das cuenta que este no es tu país y una cosa así. Y no es de la única manera quizás que uno pueda entender la magnitud de lo que está sucediendo, ¿no? A ver, es que lo interesante ayer era... Y ese efecto. Lo interesante ayer era... Eran tres mujeres de colectivos vulnerabilizados que estaban mostrando que a veces vos podés tener discapacidad y maltratar a una mujer migrante. Vos podés ser migrante y tratar mal a una travesti. Vos podés... No sé, es como ponerse en el lugar del otro. La manera de cambiar, la manera de cambiar la discriminación, la manera de cambiar la violencia, es entender que esas son cosas que giran y vuelven. Que vos podés estar en un rol y a su vez ser violento o tener una actitud discriminatoria por otra persona. Y ayer una psicóloga que también tomó la palabra en el grupo dijo, bueno, hay que diferenciar entre agresividad y violencia. Todos tenemos agresividades y cargas de agresividades que tenemos que aprender a manejar y a descargar. Entonces, alguien hará deportes, alguien, no sé, hará arte... Claro, para poder encontrar una forma de canalizar todo eso. El problema con la violencia es cuando genera un daño sobre otra persona. Daño físico, daño psíquico y que tiene la intención de dañar. Y bueno, entonces, estamos revisando estas cuestiones. La violencia de género es aquella violencia por el solo hecho de ser mujeres. Pero a su vez, el problema de cómo enfrentar la violencia no es igual si vos tenés acceso a la justicia o no, si sos pobre o tenés dinero, porque hay como más recursos. Cualquier mujer puede padecer violencia y todas. No hay nivel socioeconómico que se libre, pero no es lo mismo poder pagar un abogado o poder tener dinero para irte a otro domicilio, cambiar de ciudad. Hay gente que tiene que irse porque el abusador, el acosador, el violador, la persigue de una provincia a la otra. Entonces, las que no tienen recursos, las que no están en un colectivo, están solas. Y un poco nuestro espacio es para decir... Acá estamos. Hay muchas, somos todas y estamos por ayudarnos entre todas. Pero lo importante que fue realmente ayer es que fue un taller fuera de lo común. O sea, no llegamos nosotras a decirles qué es la violencia. Quisimos recoger qué era la violencia para ellas. O sea, las mujeres agradecían porque nunca se atrevían a plantearlo ni a decirlo. O sea, y les invitábamos a que el miedo no va más hacia las mujeres. O sea, que no podemos seguir callándonos. Y nosotras como mujeres migrantes, pues la discriminación, la violencia está latente en el día, obviamente. Pero también creo que es muy importante que la sociedad argentina sepa que estas mujeres migrantes no son pobres. Son mujeres migrantes empobrecidas, ¿no? Por políticas neoliberales, clasistas, racistas, discriminatorias. Pero que también a la vez estas mujeres son las que aquellas muchas veces en situaciones de mayor vulnerabilidad ponen la verdura en la mesa de los nacionales. Son las personas que realmente hacen la ropa, ¿no? Para las nacionales. Son las personas que muchas veces están también en los espacios de cuidado, ¿no? Claro. Nosotros decimos, ¿quién nos cuida a las que nos cuidan? O sea, las trabajadoras de casas particulares que muchas veces realmente cuidan más a la familia de los empleadores que a su propia familia. Pero sin duda. Entonces, o sea, decimos un poco tomar conciencia de igualdad entre todas, aún en nuestras diferencias que podamos tener. Y sobre todo, con el respeto, ¿no? Que cada una de nosotras nos merecemos. Qué difícil esto que hablaba ella, ¿no? También sobre la importancia de poder decir lo que uno siente de quizás porque culturalmente están acostumbradas o estamos acostumbradas en algunos aspectos de nuestra vida en quedar calladas y no poder decir lo que está sucediendo. Pero quizás también por una cuestión de necesidad con lo que pasa en este sector de migrantes también, quizás por necesidad prefieren quedarse calladas, ¿no? Pero por la información también. Y también eso. Falta de información. Nosotros desde Amunra, nuestra primera herramienta es la información. Entonces, cuando una persona está bien informada, también le damos posibilidad de empoderarse. Porque si una persona no está informada, ¿qué empoderamiento queremos de esa persona si no tiene absolutamente ningún conocimiento de información, ¿no? Y además en estos ejercicios en donde uno asume roles, también por ahí queda a la vista, ¿no? Otro tipo de violencia. Porque a veces nos concentramos en el patriarcado, en la violencia del hombre sobre la mujer. Pero ¿qué pasa con mujeres que a veces también ejercen violencia sobre mujeres? Porque no han podido desconstruirse todavía. Y vienen con un pensamiento, con un sistema cultural de antaño, ¿no? Claro. Arcaico. Y nos falta a las mujeres refugiadas, por ejemplo. Todavía no se llega a un instante todavía de escuchar fuertemente el tema de las mujeres refugiadas. Que realmente huyen de las guerras, de todas esas violencias, ¿no? En este momento estamos teniendo muchas migraciones forzadas en el mundo. Sí, lo estamos viendo. No solo por la guerra, que estamos viendo una guerra, pero hay muchas guerras. Sino también las situaciones provocadas por el extractivismo. Este ha sido un tema muy importante en los debates que está teniendo en este momento el movimiento de mujeres en América Latina. El extractivismo del avance de la soja, depredando, contaminando el avance de la minería contaminante. Esto está pasando en toda América Latina. Y estamos teniendo desplazamientos de poblaciones indígenas, de poblaciones campesinas. Porque se mata directamente la fuente de vida de los lugares y de los abastecimientos. Entonces, vamos a tener y estamos teniendo, más allá de los casos de refugio político por cuestiones de persecuciones que siempre existieron. Ahora es un gran tema a nivel mundial los desplazamientos que se van a estar produciendo. Donde además la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Eso está ocurriendo a nivel planetario, pero en nuestra región particularmente. Y es un tema que seguro en este encuentro estaba planteado. Y ya en el guión inicial, en la declaración inicial que también hicieron las compañeras de San Luis, estaba perfectamente refugiado. Esto que está pasando con las mujeres originarias, que tanto nos preocupa. No solo nos preocupa, sino que es como que el movimiento de mujeres está poniendo el cuerpo. El movimiento de mujeres, LGBT, las feministas, el feminismo, los feminismos. Estamos dispuestas a no callar estos temas, a poner el cuerpo. Y en todo el país nos estamos organizando. Porque no vamos a permitir la violación de los derechos humanos de nadie. Pero particularmente vamos a salir a defender a todas las mujeres. No importa su condición o sus creencias. En nuestra diversidad vamos a salir a bancar y a defender las luchas de todas las mujeres en sus territorios. Totalmente. María José, no puedo dejar de preguntarte también cómo se ve o cuál es la mirada a nivel nacional. Bueno, nosotras ya tenemos una mirada a nivel nacional. De lo que está sucediendo en este encuentro. Bueno, yo creo que hay mucha alegría. La verdad que nosotras tuvimos un gran encuentro en La Plata con muchas mujeres. Pero llegar a San Luis es más costoso. Pensemos que nosotras somos un movimiento autoorganizado. Autoorganizado. Que si bien hay grupos inocleados. Hay gente que viene por la libre, que cada una paga su pasaje. Que son pequeños recursos a veces de colectivos. Entonces, incluso hay compañeras que las dejaron colgadas porque los colectivos no están en condiciones de salir a la ruta. No todo el mundo pudo llegar. El encuentro está siendo visto por todo el país. Y aunque no estemos todas acá, que somos muchas más de las que estamos acá. Totalmente. Está siendo seguido por las redes sociales, seguido por los medios de comunicación. O sea que la potencia de la marea verde, la marea verde y multicolor que hizo posible el aborto legal, seguro y gratuito. El matrimonio igualitario. Las leyes de avance de las mujeres y de las diversidades en todas las luchas. Creo que está vivo, activo y seguimos palmo a palmo en todo el país. Entonces, bueno, nuestro equipo ya tiene una red federal porque cada organización y cada colectivo acá presente tiene redes. Pero estamos viendo cómo empoderar a las compañeras en cada provincia. Porque además nosotras tenemos dificultades que tienen que ver con que hay 24 poderes judiciales, hay 24 policías, hay 24 sistemas educativos, hay 24 sistemas de salud. O sea, lo que nos gusta del federalismo también tiene dificultades porque no es con una sola ley nacional que se resuelven estos temas. Y además hay algo que es muy importante, que son las prácticas. A veces Argentina y América Latina tienen muchos avances legislativos, pero las prácticas de la implementación de las leyes a veces no se implementan, a veces no hay una bajada a territorio de todas las leyes que avanzamos. Entonces, estamos ahí para eso, ¿no? Para que se reglamenten las leyes que faltan reglamentar, para que se cumplan con las leyes y para que además haya las adaptaciones necesarias para los distintos colectivos que a veces una ley genérica no les llegan. Y bueno, en eso estamos. Y hay mucha tela para cortar y muchas mujeres dispuestas a organizarse y autoorganizarse para llevar adelante estas cosas. ¿Cuáles son las expectativas también para el día de hoy, no? Que se van a estar leyendo las confesiones. No, no, en realidad no hay duda porque hablaste, ¿no?, de la convocatoria, de lo importante que es y de cómo ha crecido. En el 86, ¿cuántas eran? Y en el primer encuentro seríamos 400, 400. Fue en Buenos Aires, éramos 400 y éramos casi todas de Cava. Éramos casi todas de Cava. Los primeros encuentros no fueron tan nacionales, venía alguna compañera de otra provincia. Después era como las comisiones organizadoras eran del lugar y lo que tuvo el encuentro era así. Íbamos yendo por distintas provincias y era como que iba prendiéndose el movimiento en ese segundo lugar a donde fuimos, que fue Rosario, el tercero que fue Córdoba, después fue Mendoza. Entonces, las que venían se iban sumando y ya al próximo tratábamos de ir todas. Y así fue, ¿no? Y después fue más difícil cuando tratamos de ir a provincias que tenían, como es el caso de San Luis, menor capacidad hotelera, que no estaban dadas las condiciones. Y bueno, empezamos a organizarnos para dormir en las escuelas, para ir en carpa, para no dejar ninguna provincia sin llegar, ¿no? Así que, bueno. Pero ahora ya hay jóvenes con toda la energía y un movimiento. Pero lo que a mí me da gusto, y me voy a emocionar, es que, a ver, yo era una joven de aquel primer encuentro, pero mis compañeras más grandes todavía están acá. Y murieron muchas, murieron varias, pero todavía está Nina Brugo, todavía está Susana Gamba, todavía hay compañeras grandes y las que no pudieron venir, como Susana Pastor, que nos debe estar viendo por la tele y que le mandamos un beso, están pendientes y el movimiento vive y todavía hay compañeras que pudieron ver que logramos sacar leyes adelante que en aquel momento no creíamos que íbamos a poder ver. O sea, lo del aborto legal, hay compañeras que no creían que lo íbamos a ver, o las lesbianas más viejas, más mayores, o las trans más grandes, es muy fuerte. Es muy fuerte porque ella es joven, pero yo conozco, y las que se murieron de las que no llegaron a tener mi edad y eran de mi generación, bueno, llegaron a tener el DNI, ¿entendés? O sea, capaz que se murió viendo que te vieron el DNI, que antes estaban en un grado de maltrato que solo se las consideraba para llevar las presas, ¿entendés? Entonces, bueno, falta mucho. Falta mucho, seguramente. No queremos ni una mujer víctima de violencia, no queremos ni una muerta más, no queremos ni un maltrato más, pero hay un avance. Hay un gran avance, eso es lo que trataba de hablar con Tito. Son 40 años, son 40 años del movimiento de mujeres en la Argentina. Y muchas cosas que se fueron haciendo. Y además, estos encuentros nacionales son un ejemplo en el mundo. O sea, Brasil también tiene una gran organización, pero no es que hay otros países en el mundo que tengan esta movida. Por eso estamos muy empoderadas para... Se va a hacer el foro feminista el 7 de noviembre en Buenos Aires. Vienen las mujeres de toda Latinoamérica para esa reunión que estamos organizando y somos parte de nuestros colectivos de esa organización. Y están viendo como un faro a nuestro trabajo en Argentina, porque ellas necesitan todavía sancionar leyes de matrimonio igualitario, sancionar leyes de aborto legal, seguro y gratuito, sancionar leyes de identidad de género. Entonces, bueno, vamos a ponerle toda la fuerza para que América Latina sea toda feminista. Bien, bueno, entonces hoy es el cierre. Sí, ya estamos. Hoy las conclusiones, ya estamos. Ya estamos. ¿Qué expectativas? Y bueno, vamos a ver... Le contamos también a la gente lo que va a suceder. Bueno, es larguísimas las conclusiones, no te podemos contar, pero porque es más de lo que hablamos acá y mucho más. Pero bueno, la energía puesta en todos nuestros temas, en toda nuestra agenda. Vamos a ver cuál es la próxima sede. Ahí había propuestas para que sea en Tucumán, en Catamarca, en la ciudad de Buenos Aires. Quiero que todas hagamos una frase final. Claro, una frase final para irnos directamente a la pausa, una frase final de este encuentro y como una conclusión. Bien, mi frase sería que la información ayuda a salvar las vidas. Muy buena realmente, ¿eh? Qué importante, y algo de lo que decías, ¿no? Qué importante que es tener información para poder empoderarse. Bien, ¿cuál sería tu frase? Mi frase sería que este fue un encuentro... Ay, sin miedo. Mirá. Y la verdad, ¿eh? Con ese suspiro lo dijiste todo, realmente, ¿eh? Porque es así, sin miedo. Sí, porque muchas mujeres dijeron, no me atreví a hablar, y ahora que les escuchamos a ustedes, o sea, me atreví, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace estos encuentros, ¿no? Cosas que realmente muchas veces no nos atrevemos, pero que realmente transmite. Y cuando viene esa transmisión, cuando decimos, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ese es nuestro cierre. Totalmente. Ese es el cierre, ¿eh? Ese es nuestro cierre. Sí, la verdad que sí. ¿Tati, algo más? Sí, sí, a mí me gustaría agregar algo. Yo creo que el feminismo necesita una vuelta de rosca, y esa vuelta de rosca es el transfeminismo. Pensar en un movimiento en el que estemos todas las mujeres y las diversidades juntas. Creo que empezar a hablar de transfeminismo es no dejar a nadie afuera. Yo le voy a dar otra vuelta de rosca más. Yo estoy sumamente preocupada. A ver, el modelo patriarcal es capitalista y extractivista. Yo estoy muy preocupada porque las mujeres somos las cuidadoras de la vida en el planeta, y el desastre al que nos están sometiendo los varones blancos heterosexuales de clases acomodadas en sus erradas decisiones políticas, con cada vez más desastre ambiental y con una dependencia del Fondo Monetario, seguimos pagando la deuda, que nosotros no contrajimos con el hambre del pueblo. O sea, estas cosas no pueden pasar 40 años después de democracia. Entonces, nosotras creemos que el movimiento es ecotransfeminista, porque no somos las únicas en el planeta, no somos el centro, las personas humanas somos parte de la armonía con la naturaleza. O sea, por eso es tan importante el rol de las hermanas de los pueblos originarios, porque la filosofía del buen vivir tiene muy claro que la armonía con la naturaleza y el equilibrio de los seres humanos sobre la tierra tiene que estar puesto en el centro. Por eso es tan importante nuestro ecotransfeminismo. Mirá que lindo, ¿no? Realmente. Y yo les tengo que decir, maravilla de mujeres lo son. Gracias. Cada una de ustedes y muchísimas gracias también por estar presentes y de alguna manera también poder hablar de lo que está sucediendo en nuestra provincia, que para nosotras también es un orgullo, claro, ¿no? Que esto se dé aquí en San Luis y de poder tenerlas a todas ustedes presentes, ¿no? Un placer hacer este tipo de entrevistas en las cuales nosotras también aprendemos, nos construimos, las escuchamos, adquirimos más herramientas y más sabiduría. Gracias, chicas. Por eso no las interrumpimos, tratamos de dejarlas que cuenten absolutamente todo. Gracias. Y si nos dejan, seguimos hasta la trasnoche. Pero bueno, todos los éxitos, por supuesto, y yo creo que también mucha luz, ¿no? Mucha luz. Mucha luz para todas nosotras y estar dentro de la luz. Es mucho amor, mucha ternura. Sin pensar en lo... La revolución es desde ahí, desde el amor, desde la ternura. Desde el amor, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos? Porque si no nos vamos a seguir emocionando, chicas. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, quisimos resumir un poquito también de lo que ha sucedido. Gracias, San Luis. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos aquí en Hola San Luis. Llega la reina del rock argentino a San Luis. Fabiana Cantilo. En San Luis, miércoles 26 de octubre, Auditorio Mauricio López. A las 22 horas, conseguí tus entradas en All Right. De lunes a domingo a partir de las 18 horas y hasta las 2 de la madrugada. Venta online en www.everbright.com.ar. Fabiana Cantilo, en vivo.